A las 9.43 seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, Cabildo Abierto en el día de ayer reunió a su mesa política para analizar las últimas noticias vinculadas al caso Marcet y las explicaciones que brindó el presidente Luis Lacalle Pou el sábado sobre este tema. En la declaración emitida con posterioridad a este encuentro, Cabildo Abierto señaló que en la interpelación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, hubo información que no fue brindada de manera completa por los ministros, por los que valoraron positivamente que estas personas dejaran el equipo de gobierno. Para ampliar este asunto estamos ahora con Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. Buenos días y gracias por estar aquí. Bienvenido. Bienvenido. Pasando un poco en limpio entonces lo que fue la declaración del día de ayer, ¿hay un respaldo al gobierno o hay una desaprobación de la actitud que lleva adelante? Bueno, en realidad cuando tuvimos noticia a través de una nota periodística de una novedad que realmente conmovió a todo el país, que se había ocultado información al Parlamento por parte de ministros y una subsecretaria, a todos nos creó la inquietud de qué era lo que había realmente sucedido, e inmediatamente nosotros pedimos la remoción de esos jerarcas y de alguna forma eso ha sucedido. Quizás formalmente se ha presentado renuncia, pero todos sabemos que sustancialmente eso obedeció a un cese dispuesto por el Presidente de la República que es el jefe de estos secretarios de Estado. Así que en principio nosotros, de acuerdo a lo que podemos verificar hasta el día de hoy, tenemos conformidad con las medidas adoptadas. Evidentemente que esto queda pendiente de una investigación judicial donde se dispone de otros medios para investigar la verdad y bueno, no podemos decir que el tema esté saldado. ¿Pero políticamente? Políticamente, hasta el día de hoy nosotros entendemos que está saldado, pero pueden surgir novedades que nos hagan cambiar de opinión. Ahora, me queda la duda a propósito de lo que dice, usted hablaba de que la nota periodística, me imagino que se refiere a la nota de búsqueda de la semana pasada, daba cuenta de que se había ocultado información al Parlamento. Mi interpretación es que la novedad de la nota de búsqueda no es que se le hubiese ocultado información al Parlamento en la medida que eso ya lo había dicho, por ejemplo, Carolina H. Entre otras cosas, sí. Ahí está, la novedad de la nota de búsqueda tenía que ver con las acciones que se hicieron eventualmente para que no llegara a la justicia esos chats una vez que ya había ocurrido la interpelación y que los senadores del Frente Amplio habían requerido el intercambio entre Maciel y H. Son como dos cosas distintas porque los chats, digamos, esa información en este tiempo ya se tenía, ¿no? Sí, es una secuencia de hechos que fue derivando en que se pusieron en el conocimiento público otras irregularidades incluso más graves, ¿no? Porque si se llegara a comprobar que se destruyó un documento público hay una inocultable ilicitud de carácter penal. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Ya que es escribano, además. No, la opinión que tengo es que yo tengo que presumir la inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad. Ahora tengo las mismas interrogantes que tiene el común de la gente, ¿no? De cómo es posible que esas cosas se hayan ocultado, cómo es posible que se haya efectuado semejante sugerencia por parte de un jerarca de ese nivel, porque realmente creo que para cualquiera es evidente que es una irregularidad gravísima destruir un documento público, ¿no? La sugerencia parece, digamos, denunciada o dicha por H en Fiscalía en relación a la sugerencia que habría hecho las Bluf. Luego el Presidente de la República en la conferencia de prensa no abundó sobre ese episodio, más allá de decir que la reunión la había convocado él y que el acta o el comprobante que tenía H o que había presentado H no se había integrado al expediente, no formaba parte del expediente, algo que de hecho está en discusión, por lo pronto hay notas del observador de la mañana de hoy de Santiago Solavilla, también lo había informado en el día de ayer Eduardo Preves y eso ya se había integrado, si se había integrado o no se había integrado un expediente en el momento en que H lo entrega en Cancillería para que vaya a la justicia, algo que no termina. Yo le agregaría otra cosita, porque la verdad que no tengo claro qué tipo de documento era, pero si era un testimonio de la protocolización, es un documento público, expedido por escribano que se destruyó, o sea que... Si se verifica que realmente eso sucedió, hubo una destrucción de un documento público. La mera copia entonces de... La mera copia... ...de certificada por escribano, protocolizada por escribano, en la mano de H ya es un documento público. Es un testimonio notarial y es un documento público. ¿Qué pasa cuando se destruye un documento público? ¿Cuál es la secuencia? Bueno, yo realmente no recuerdo la sanción, la tipificación que da el Código Penal, pero es un delito. Y en ese sentido, ¿le parecen suficientes las explicaciones del presidente, en la medida de que cuando se le consulta sobre ese episodio, hace la precisión de que no era parte del expediente, pero no aclara si en esa reunión ocurrió eso o no ocurrió eso, por lo menos uno lo desmiente? Claro. Bueno, por eso es que estamos esperando las resultancias de la investigación judicial, ¿no? Porque hay cosas que no nos cierran totalmente. Aceptamos la versión del señor presidente. Pero Cabildo no tiene más que lo que dijo el presidente. No, no tenemos otra información. No tenemos otra información porque nosotros no integramos la presidencia de la República, obviamente, no integramos el Ministerio de Interior, no integramos el Ministerio de Relaciones Exteriores, no tenemos testigos presenciales de esos hechos. Pero en la reunión con Manini y el presidente, ¿el presidente les cuenta si sabe o no sabe que se haya destruido ese documento? Según lo que me transmitió el senador Manini, el presidente dijo prácticamente lo mismo que dijo en la conferencia pública, ¿no? Y realmente no era un momento quizás para hacerle un interrogatorio al presidente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Manini había manejado en la previa, que lo había manejado aquí mismo, de que no se descartaba ninguna medida. Incluso le preguntaba si eso incluía el juicio político. Manini dijo que tampoco se descartaba eso. Era un momento justamente para sacarse esas dudas. Vamos a decir que este es un episodio que seguramente va a tener otra secuencia, ¿no? Y uno tiene que ser muy cauto porque estuvimos quizás frente a la crisis política más grave que yo recuerdo desde la restauración democrática y obviamente que no creo que nadie tenga interés en generar una crisis institucional, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy prudentes, tampoco queremos generar sospechas sobre la actuación del presidente que sería extremadamente grave y de manera infundada, ¿no? Por eso nosotros en ese comunicado nos remitimos a lo que pueda surgir de las instancias judiciales. Acá lo que tenemos que conocer es la verdad de los hechos, hacer efectivas las responsabilidades que correspondan, pero también afirmar la institucionalidad del país. Y Cabildo Abierto pretende a través de estos modestos protagonistas políticos afirmar precisamente las instituciones, ¿no? Esa es nuestra gran preocupación. Nosotros hemos acompañado a este gobierno incluso en cosas con las que no hemos estado totalmente de acuerdo, en el ánimo de afirmar la institucionalidad del Uruguay. Porque un gobierno que no puede ejercer efectivamente sus poderes durante su mandato es un gobierno débil y es un gobierno que corre el peligro de un quiebre institucional. Entonces hemos actuado siempre con gran responsabilidad, por lo menos así lo entendemos nosotros, para sostener las instituciones. Sin Cabildo Abierto, ¿este gobierno sería un gobierno débil? Y yo creo que sí. Indudablemente que nosotros somos los que le damos mayoría. También lo hace el Partido Colorado y el Partido Independiente que han optado por otra actitud, quizás a veces menos confrontativa dentro de la interna de la coalición. Pero los tres votos que tiene en el Senado el gobierno, de Cabildo Abierto, son indispensables para el funcionamiento de la coalición. Ahora, ¿por qué si Darry el pasaporte era, como dice el presidente, sí o sí inevitable, dado que se le habían cerrado las causas a Marcet, las causas judiciales? Entonces, ¿se metió el gobierno en todo este lío de si se sabía, si no se sabía? Porque si era inevitable, no importa si se sabía o no se sabía. Ahí hay dos argumentos que no cierran. ¿Usted tiene una explicación para esa no coincidencia? La verdad que yo me hago esa pregunta. Además, ¿qué necesidad había de ocultarle la verdad al Parlamento? Yo creo que no había ninguna necesidad. La verdad fue, me parece, un acto que no quiero calificarlo, pero para mí es imposible explicarme por qué se le ocultó al Parlamento la verdad de los hechos. No tengo una explicación plausible para eso. Y en la reunión preparatoria en el Prado, donde se preparó un día antes la interpelación, ahí Maciel es que dice, bueno, yo le avisé a usted, yo le mandé estos mensajes, ¿no había senadores de la coalición ahí presentes? Lo que pasa es que tengo entendido que hubo dos reuniones a las que nosotros concurrimos no se dio esa explicación. ¿Usted estuvo en una de esas? Estuvimos en una de esas. ¿Y ahí Maciel no habló de los...? No, no, para nada. Ni siquiera de la existencia de los chats. No. Esa reunión estaba... No lo recuerdo, por lo menos. Eran todos integrantes de la coalición, todos senadores integrantes de la coalición. Sí, no me anima a decir quiénes estaban presentes, porque honestamente uno en ese momento no divirtió la trascendencia que podía tener, ¿no? Pero bueno, son de esas reuniones que se hacen siempre para informar a uno lo que se va a decir durante el curso de la interpelación o cuál es la línea que va a seguir el gobierno. Pero para nada se habló de esos chats. Ahora, la línea del Ejecutivo, tanto lo ha dicho Bustillo, lo dice Heber, lo ha dicho el Presidente, que es que en esa interpelación no se mintió. Usted cuando se enteró del contenido de esos chats, ¿entendió que fue engañado en su buena fe en la interpelación? Yo creo que si no se mintió, por lo menos se fue reticente, porque no se dijo cuál fue el contenido efectivo del chat. Se ocultó información. Se ocultó información. El Frente Amplio le cuestiona a Luis Lacalle de Pau una actitud pasiva de haber aceptado las renuncias, pero no de haber ido a solicitarlas o directamente a removerlos. ¿Cabildo, habéis roto con parte esa crítica? Yo creo que es evidente que fueron cesados. Todos sabemos que formalmente se le pide al Ministro que renuncie. La verdad formal es que renuncia, pero la verdad sustancial es que la renuncia obedece a un pedido del Presidente. Eso sucede en la mayoría de los casos, o en casi todos los casos en que se dan circunstancias parecidas a eso. El anterior caso donde se removió un Ministro fue justamente el Ministro de Cabildo Abierto, Irene Moreira, donde la actitud del Presidente aparentemente fue de más firmeza que la que se vio aquí a la hora de pedir esas renuncias. ¿Lo ve así usted o no? Honestamente no, no lo veo de la misma forma. ¿No hicieron esa comparativa en Cabildo Abierto? No, 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 no. No porque no, me parece que el asunto es absolutamente distinto. No hemos hecho ninguna comparación ni hemos tenido en cuenta el cese de la Ministra Moreira, hoy Senadora Moreira, porque nos parece que son hechos que no tienen ninguna correlación. Muy bien, ¿y alguna más querida? No, no, simplemente porque se nos terminó el tiempo, pero acotar que la declaración de la Mesa Política habla de que le piden un cambio en la política de seguridad y el de comata al narcotráfico al Ministerio del Interior. Cabildo Abierto había sido crítico en ese sentido. También se le pide al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores que remueva a quienes habían sido nombrados de manera discrecional en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y comentan, informan que llegaron o están llegando a las 100.000 firmas en la campaña contra la usura y por la deuda justa, que es casi un tercio de las firmas que están necesitando para habilitar el país. Todo eso porque nos parece bueno enfocarnos en los problemas de la gente, en los problemas que afectan directamente a la gente. Obviamente que todo este tema de la influencia del narcotráfico en la política, que es lo que está sobrevolando y que obviamente tiene que preocuparnos a todos, le preocupa también a la gente. Pero los problemas inmediatos de la gente son la seguridad, las deudas, que son los problemas que afligen al ciudadano común, directamente. Muy bien, Guillermo Domenech, Senador de Cabildo Abierto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien, señor. Muchas gracias. Muy bien, nosotros cerramos por acá.